Vamos a distinguir de qué decisión somos, somos todos, somos un equipo y un equipo que vamos a salir adelante, tanto como nosotros como secretarios generales tanto como ustedes, tanto como el apoyo que tenemos del director de CONAMÁ que la verdad no tenemos palabra con que era de serle yo creo que ya no hay más pretensos aquí, más que depende de ustedes de salir adelante y hacer un reconocimiento como lo acaba de decir el director a ustedes y que sigan adelante y por parte de nosotros como secretarios generales vamos a hacer nuestras sesiones con la administración municipal esto tiene que abrir los ojos del señor presidente, voltearlo a ver hacia ustedes más que nada, porque es un gran esfuerzo como lo acaba de decir sacrifica mucho su tiempo con su familia, con sus hijos y eso tiene que verlo y escucharlo el señor presidente no me queda más que agradecerle, también no quiero ser repetitivo nosotros vamos a hacer lo nuestro como secretarios generales ante la administración enhorabuena compañeros y felicidades a cada uno de ustedes Dios los bendiga gracias